Hola, ¿qué tal amigos? Hoy VX Power se viste de gala lanzando su nuevo producto, la VX Power Elliptical Bike. La nueva VX Power Elliptical Bike está pensada y diseñada específicamente para mejorar la salud y belleza de tus piernas. Aumenta tu movilidad, reduce la inflamación, alivia los calambres, fortalece y tonifica, estimula la circulación, mejora la coordinación y lubrica las articulaciones. Diseño único, portable y ultra silencioso y con la excelencia y garantía de VX Power. Ejercita tus piernas sin ningún esfuerzo, perfecta para el hogar y la oficina, ideal para toda la familia. A través de un movimiento elíptico asistido y sin esfuerzo, hace que tus piernas trabajen a la vez que disfrutan de un confortable masaje que estimula todos los puntos de reflexología podal. Llama ya, porque para tus piernas no hay nada mejor. VX Power Elliptical Bike.